A ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta, después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con voz ronca. —Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordan lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en las almohadas de plumas. Cuando la duda se presenta, cuando la guía se necesita, cuando las palabras falten y el conocimiento se vele, es el momento de que hable el profe.